La cuna vacía José Selgas Bajaron los ángeles, besaron su rostro, y cantando a su oído, dijeron, ¡Vente con nosotros! Vio el niño a los ángeles, de su cuna en torno, y agitando los brazos, les dijo, ¡Me voy con vosotros! Batieron los ángeles sus alas de oro, suspendieron al niño en sus brazos, y se fueron todos. De la aurora pálida, la luz fugitiva, alumbró a la mañana siguiente la cuna vacía.